Gracias por ver el video. Con la tercera carrera, asume el control de la prueba en el medio rápidamente el número 3, Legolas. Estira la cabeza de ventaja, viene ganando terreno más abierto el competidor número 5, Francis Caner. A tres cuartos de cuerpo abierto el 7, Galopador. Tres cuartos de cuerpo por dentro castigando el 2, Ilustre Pose. A un cuerpo y cuarto abierto viene ganando terreno castigando el 8, por suerte 200 metros para el disco. Como puntero el 5, Francis Caner corre con la cabeza de ventaja, lo persigue los palos. El número 2, Ilustre Pose, 50 metros para el disco. Al frente el 5, Francis Caner. Tres cuartos de cuerpo y cruzado en el disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.